¿Cómo va a ser la relación del Estado o del Gobierno con los sectores corporativos? ¿Cómo va a ser los que presionan para distorsionar muchas cosas que se pueden plantear como políticas sociales o lo que fuera? Bueno, yo primero, muy breve, creo que la diferencia central de Tomás es la siguiente. Yo la conocí cuando era concejal a través de un amigo Lático Rodríguez en Sucre. Y como nos pasa a todos los que la conocemos, quedamos instantáneamente prendados y políticamente enamorados. Por eso con el tiempo la invité. Y en ese ejercicio del Diálogo 2000 se condonó deuda para asignar recursos cuantiosos a las comunidades del Jiping, a los municipios rurales indígenas, dando más en zonas rurales con un gran ejercicio de movilización ciudadana. Para mí, ¿cuál es la diferencia básica? Hay que relacionarse con los movimientos indígenas, movimientos corporativos, sectores sindicales. Pero hay dos formas de hacerlo. La de Evo Morales, apelando al hígado, al odio, a la división, a la separación, a campo-ciudad, a quechua contra mestizo, aymara contra mestizo, a hombre contra mujer. O hay la forma de Tomás, que su hígado es muy chiquito y su corazón es muy grande. Haciéndolo a través del corazón, de llevarse bien, de no buscar cobrar lo que le decía Tomás a Carlos, que tú no eres responsable de 500 años, no agitar ese discurso visceral de odio, de división, sino más bien de unidad, que podemos vestir diferentes el mismo corazón boliviano. Podemos hablar idiomas diferentes, la misma sangre corre con las venas. Y esa actitud de no buscar venganza, no buscar revancha, sabiendo que hubo discriminación. Tomás ha tenido una vida que ninguno acá ha tenido. Cuando trabajaba en Cordes, le decían, usted no es profesional, usted no es quechua, váyase más atrás. La vida de ella ha sido dura, pero no abriga resentimiento, no abriga odio por todo eso, y creo que es la diferencia central. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que es posible entenderse? Usted es el ejemplo de que sí es posible entenderse, no siente que nadie le debe nada. ¿Cómo es posible llevar eso a la política y que se entienda? Es posible, porque yo creo que hicimos un pequeño ejercicio ya en el ministerio, ¿no? Cuando llegamos, porque ya eso fue una instancia muy importante para mí, y trabajamos por todos. Incluso el Evo Morales se lo entregué en la radio Soberanía que le había incautado el presidente Banzer, se lo saqué licencia, y bueno, con el Maico, con otros compañeros que no eran, digamos, afín o compañeros del partido. Entonces trata, digamos, cuando uno tiene una gran oportunidad, por eso los compañeros del campo, y los que hemos trabajado en esta lucha decimos claramente que, primero esta lucha que hemos tenido, el Evo Morales lo está terminando, ¿no? Lo está rifando en esas palabras. Y que si él tenía esta gran oportunidad para trabajar por todos los bolivianos, con unidad, pero con oportunidades para nuestra gente que hemos luchado, él sin tener este discurso de odio podía trabajar con políticas públicas claramente para este sector. Yo estoy segura que con eso se podría unir a todos los bolivianos, así como nosotros hicimos, ¿no? O sea, en el ministerio trabajamos, no nos importaba si eran del MAS, los compañeros que estaban ahí, lo que necesitaban era trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer desde el gobierno, sin odio, pero trabajar por la gente que más necesita, pero también conduciendo para todos los bolivianos. Yo quiero saber cuál es el sello de Tomás. Tengo entendido de que van a crear un ministerio de la mujer. ¿En qué consiste ese ministerio y cómo lo van a financiar? Sí, ahora vemos que muchos en discurso dicen que la mujer, que la mujer, y a veces cuando uno no es mujer no entiende, pues no. O sea, yo pienso que el presidente Morales primero no nos va a entender, menos el vicepresidente. Entonces, ¿qué representación tenemos en esa instancia? O en el gabinete. Compañeras comprometidas con el sector. No lo tenemos. Entonces, es muy difícil que uno hable en discurso y que no lo haya sentido en vida propia. Es muy difícil de entender. Y nosotros, obviamente, sabemos lo que es la pobreza. Yo siempre he dicho, a mí nadie me lo va a contar, ni lo he leído, ni lo he visto. Lo vivo en carne propia y eso me lleva a la convicción de estar aquí. Y lo mismo en el tema de la mujer. Cuando uno es madre, sabe, pues no. O sea, ¿qué necesitan tus hijos? ¿Cómo uno tiene que trabajárselo todos los días para hacer el ejemplo y darle, o partirle un pan en cuatro pedazos y darle con agua caliente? Eso es lo que vivimos ahora las madres. En ese sentido, y viendo además que más del 50% son mujeres, que lamentablemente no son valoradas, no son visibilizadas, no tienen oportunidad de poder estar en cargos públicos. Las compañeras, ¿por qué tienen miedo? Porque no se los apoya, no se los protege, no se los promociona. Porque estoy segura que muchas compañeras hay capaces de poder estar, incluso estadísticamente está demostrado que la mujer puede manejar con mayor honestidad, dedicación y con conocimiento y causa. Que eso, los bolivianos necesitamos ese tipo de compañeras que nos acompañen en esto, pero cuando se los maltrata, políticamente, psicológicamente, 70% de mujeres sufren todo tipo de violencia, física, psicológica, laboral, político. Eso tiene que acabarse. Y eso no pasa porque tiene que haber un programita o tiene que haber un discurso, sino pasa por cambiar la mentalidad y la visión de todos, incluyendo mujeres. Y para eso nosotros estamos proponiendo, primero, crear la Defensoría de la Mujer, que va a ser dependiente de la Vicepresidencia, y crear un Ministerio de la Mujer. No en el pensamiento que vamos a separar para que trabaje solamente por ese sector, sino que trabaje con políticas públicas, claramente, del Estado hacia este sector, con programas, con oportunidades, con prevención, porque eso es muy importante, no solamente llegar que nos pasó esto, pero no vemos todo el proceso, ¿por qué nos pasó esto? Entonces, ahí tenemos que socializar, sensibilizar.